¡Bim! 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 ¡Cuidado que voy maneando! Espérate. ¿Verdad que yo tengo un librito aquí de los deseos? ¡Dame a ver! ¿A quién encuentro para darle un deseo muy deseado? ¡Dame! Pero espérate. ¿Para dónde no hay yo encontrar a alguien que quiera que yo le ayude con un deseo? ¿Qué es más deseado que nadie puede saber? ¿Ah? ¡Déjame irme por aquí! ¡Déjame ver! ¡Por aquí, Mabrisa! ¡Yo me voy por aquí! ¡Ojalá que hay agua en la llave esa! ¡Esa llave me tiene que ir ya! ¡A ver que ven! ¡Buenos amigados! ¡Ya la veo que hay! ¡Buenos amigados! ¡Así, guay! ¡Esto tiene que meter un gripe! ¡Nomás un gripe! ¡Y nunca se le quita nunca! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, señor! ¡Nos dejamos poner el otro! ¡Nomás un gripe! ¿Será que yo te voy a encontrar a alguien? ¡Nomás bien! ¡Para que yo le pueda ayudar con mis deseos! ¡Aquí está haciendo más brisa que ahorita! ¡Le tengo que dar unos cinturones para llenar! ¡Déjame llevármelo para jugar con mi chiquito! ¡Ey, ya le espero! ¡Mira un niño allí! ¡Por ahí tiene una cosa que parece que le pesa! ¡Déjame ayudarlo! ¡Pero espérate! ¡Cuidado que nadie puede leer este libro! ¡Déjame esconderlo! ¡Amiguito cocote! ¡De cuas salidas tú no necesitas ayuda con eso! ¡No, todo malquita! ¡Tú sabes, güera, que tú no necesitas ayuda! ¡Yo te lo llevo! ¡Espérame en tu casa! ¡Vete! ¡No puede ponerlo! ¡Vete, vete! ¡Yo te lo llevo! ¡Venga, también! ¡Ok! ¡Ey, ya le baila que tú pensas! ¡Déjame para que mi amiguito se vaya lejos a usar el libro! ¡Ay, ya mi amiguito va lejos! ¡Déjame conmigo para que nadie me guste el librito! ¡Nadie me está viendo! ¡Deseo que los galones lleguen solos! ¡Déjame para mí, mi amiguito! ¡Déjame que ya llego! ¡Amiguito, ya llegué! ¡Ey, ya se me quiere! ¡Pues tú llegaste casi conmigo! ¡Ah, yo te dije que yo tenía fuerza! ¡Ah, pues vea que tú tienes fuerza! ¡Pues ponmelo por ahí adelante, que yo voy ahora! ¡Está bien, amiguito! ¡Ya le toco sin pesas! ¡Adiós, amiguito! ¡Ay, ya le comí bien a una vez! ¡Eso ganó una pesa demasiado! ¡Ahí lo trajo! ¡Pero espérate! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Yo me deseo aparecer donde alguien necesite ayuda! ¡Ya verás que rápido voy a llegar! ¡Deseo aparecer donde alguien que necesite ayuda! ¿Cómo llevo pieza gorra ahora de ahí? ¡Yali! ¿Dónde yo estoy? ¡Ah, pero parece que aquel niño que necesita ayuda! ¡Déjame a ver! ¡Amiguito! ¿De cual salida te necesita ayuda? ¡Claro, amiguito! ¡Que yo necesito ayuda para que me apague esa gorra! ¡Porque yo la tenía en la cabeza ahora mismo! ¡Y yo no sé cómo rayos subió ahí! ¡Ah, que tú necesitas ayuda! ¡Vamos con aquel palo grande! ¡Que está allá para que la bajen! ¡Está bien, espérame ahí! ¡Yo lo voy a buscar para que me ayude! ¡Ya mi amiguito se fue! ¡Tú a ver! ¡Cuál es que hay que su gorra baje! ¡Deseo que baje la gorra! ¡Mi amiguito va a estar más feliz con este deseo! ¡Quiero adiós que con este palo atrumbamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, amiguito va a estar más feliz con este palo atrumbamos! ¿Y cómo topiaste la gorra sin el palo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo vivo en Saito y la agarre! ¡Adiós! ¿Y qué es lo que le da el loco ese? Bueno, y la gracia me dejó darle, pero... ¡Gracias, maquillo! ¡Hoy fue un día bueno y maravilloso! ¡Concedí tres deseos! ¡Pero espérate! ¡Y mi lápido lo dejé! ¡¿A dónde lo dejé?! ¡Mi lápido! ¡Gracias!